Compapollo, todas las mujeres que defienden su nombre, ¿cómo le llaman, compa? Por ahí dicen que virginidad. Salucita, compa Mau. Jálese, compa Rafa, dice. ¡Ay! ¡Uh! ¡Ahí le va, compa, cuáles! ¡Chale, compa Mau! No me vuelvas a tratar así, no me vuelvas a engañar mi amor, no necesito tu crueldad para saber quién soy. Soy tu escape de mujer, soy juguete de tu amor, soy un hombre que ha querido ser, tu amigo, amante, jamás no poder. Pero que llegues al extremo de quererme verás. Ay, mi orgullo perdé, eso no puede ser. Si tú defiendes tu nombre, le llamas virginidad. Dices que enseñas el cobre, si manchas la sociedad. Y en qué papel queda este hombre, que no conoce mal dado es. Es que por no tener nombre, no tiene derecho a amar. Yo soy un hombre que ha querido ser. Tu amigo, tu amigo, amante, jamás no poder. Pero que llegues al extremo, de quererme verás. A mi orgullo, de quererme verás. Y eso no puede ser. Si tú defiendes tu nombre, si tú defiendes tu nombre, le llamas virginidad. Dices que enseñas el cobre, si manchas la sociedad. Y en qué papel queda este hombre, que no conoce mal dado es. Que por no tener nombre, no tiene derecho a amar. Chiquitita. 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 Chiquitita.